Bien, damas y raporeros, seguimos con la ceremonia de reconocimiento de los artistas del postulado rebuano 2015. Cabe destacar también la colaboración de creación de la calle Riles, la voz de su asesorado del Perú, al que se le doy a la siguiente diploma y medalla de la doctora por su destacada obra artística en la agencia y profesión de nuestra identidad estructural. La doctora llegó de Simón Munar, profesora de la República, doctor Jorge Barricón, dos comisiones organizadoras. Damos y caballeros, seguimos con fuerza de aplausos a la voz del campeonato del Perú, Karen Lujer. Bueno, estamos haciendo notar que nuestros amigos artistas están siendo reconocidos en esta ceremonia de reconocimiento de los artistas del postulado rebuano. Gracias.